Vengo recorriendo toda la exposición y es brillante, muy contenta con todos los emprendedores que trabajan junto con el Ministerio, fortaleciendo la identidad colectiva, la identidad de nuestro país. La verdad que mi reconocimiento es hacia todos los que están hoy disponiendo, porque la verdad que es una feria de diseño de primera calidad. Me siento orgullosa del trabajo argentino. Doctora Valmedina, ¿una reflexión sobre la recorrida? Sí, realmente, como muy bien decía la Ministra, estamos viendo la capacidad, el talento, el diseño de los argentinos y la posibilidad de mostrarlo, de trabajar en conjunto entre los emprendedores, el Estado, el Gobierno, como siempre nos pide nuestra Presidenta, para justamente poder mostrarle al mundo todo lo que hacemos acá en Argentina. Un país que cada día está mejor, que expresa su talento, expresa el trabajo, cuidándonos entre todos para poder conseguir un futuro mejor para todos. Y acá uno realmente, en cada stand, en cada obra... Productos de la economía social. Desde la música, el diseño, la ropa, los objetos, los juegos, los juguetes, realmente da un gusto lo que podemos hacer los argentinos. El reciclado. El tema de la ampliación auditiva con una creatividad hermosa. Y yo digo, qué creativo. Y me dicen, no, esto es cuestión de física. No importa, le digo al artesano, acá está la creatividad con la física. Es decir, y el apoyo del Estado, muchas cosas podemos hacer. Sí, siempre el modelo que venimos, que vamos a cumplir mañana 10 años, tiene que ver con esto, con apostar fuertemente a la capacidad de innovación, al trabajo, a recuperar a la Argentina, lo que sabemos hacer nosotros, que es trabajar, innovar, poner nuestro diseño, poner nuestro talento. Y en estos 10 años, en esta década ganada, lo que hemos logrado. Acá en parte también estamos viendo los resultados de eso. Yo para terminar, ¿me dejás que diga algo? Que siempre lo decía Néstor y lo dice Cristina. El trabajo es el mejor organizador y dignificador social.